Dile a quien te pregunte por mi vida, que has dejado en mi amor tantas ausencias que me quedo vagando en el olvido, como el eco jugaste tus promesas Dile que aunque yo quise amarte tanto, no he podido encontrar en ti mis sueños creo que fue para ti solo un capricho, que no estoy ni siquiera en tu recuerdo Dile a quien te pregunte por mi vida, que has dejado en mi amor tantas ausencias que me quedo vagando en el olvido, como el eco jugaste tus promesas Dile que aunque yo quise amarte tanto, no he podido encontrar en ti mis sueños creo que fue para ti solo un capricho, que no estoy ni siquiera en tu recuerdo Piensa ahora y recuerda que yo también existo Y que oculte mi alma un Jesucristo, que sangró sus heridas por tu amor Dile al mundo, que tuviste en tus manos esta vida, que guardo para ti cosas muy lindas Y ni eso ni nada te sirvió Y cantando y cantando y cantando voy, pregonando en mis versos mi soledad Y cantando y cantando iré, recorriendo caminos para olvidar Y si una vez mujer a ti te di mi amor, recibí solo a cambio desilusión Y si una vez mujer, mi amor todo a pedir, he perdido mi suerte y todo perdí Y cantando y cantando y cantando voy, pregonando en mis versos mi soledad Y cantando y cantando y cantando iré, recorriendo caminos para olvidar A los amigos sinceros, Otto Vega, Hernán Parodi y Alfredo López Ay, como te recuerdo mi amor Y cantando y cantando y cantando y cantando y cantando y cantando voy, pregonando en mis versos mi soledad Dile a quien te pregunte mi pasado Que llené tus caminos de ternura Que inventé primaveras en verano Para verte feliz bajo la luna Dile a quien te pregunte por mi suerte Que no eres culpable de mi llanta Que tu error no fue nunca no quererme Que mi error fue el haberte amado tanto Hoy recuerdo un instante en la historia de tu vida Que quisiste otro amor amar por siempre Y escribió con tu llanto aquel adiós Ahora entiendo que intentaste borrar eso conmigo No pudiste olvidar y te marchaste Y sufrí en carne propia tu dolor Y cantando y cantando y cantando voy Pregunando en mis versos mi soledad Y cantando y cantando y cantando iré Recorriendo caminos para olvidar Y si una vez mujer a ti te di mi amor Y si una vez mujer a ti te di mi amor Recibí solo a cambio desilusión Y si una vez mujer todo mi amor te di He perdido mi suerte y todo perdí Y cantando y cantando y cantando voy Pregunando en mis versos mi soledad Y cantando y cantando y cantando iré Recorriendo caminos para olvidar Rafael Díaz, Leandro José Y la comadre Astri ¡Cantajena la bella! ¡Cantajena la bella! ¡Cantajena la bella!